¿Que eso es? ¿Que eso es? ¿Que eso es? ¿Que eso es? Hola, buenas, estamos de vuelta con Baden Kratos. En teoría sí que deberíamos llegar al final del primer disco. Espero al menos. ¿Qué? 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 No. No se juegan inocentes. Por un grupo de parecidos de parecidos, debe ser la mayoría de ustedes. ¿Quién más...? ¿Qué? ¿Quién? 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 La señora es una persona personal... Yo, uh... Get out of the way, Trill. ¡Ah! ¡No se toque! Calus, no. ¡No! Deberíamos hacerlo... Hemos reportado tu captura a la Manor de Dukes. Los guardias de palacio estarán llegando hasta que... ¿No? Estoy preocupada por la pequeña señora. El Empire debe haber suicidado. Jequimult. Su intención debe ser de obligar a Mira... ...deberiar a la... El Empire debe estar saliendo de tiempo... ...ahora de Diadem... Mira necesita la fuerza militar necesaria... ...para enfrentar el Empire. Es verdad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero creerían nuestra historia? Si no, podría ser... No. 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 Tiene su horno, apagadlo y ve por la chimenea. Tengo un pico de minecraft, y teniendo en cuenta que las casas parecen hechas de dulces por que no las coméis. Tengo un pico de minecraft, y tengo que ir a la chimenea. Tengo un pico de minecraft, y tengo que ir a la chimenea. Tengo un pico de minecraft. Me estás vacilando. Madre mía. Madre mía. Me hagas la chimenea. Me hagas la chimenea. Me hagas la chimenea. Me hagas la chimenea. Buenísimo. Ostras. Me hagas la chimenea. Oye, una pregunta. Si todo el pueblo está hecho a caramelos, ¿no está todo pegajoso todo el tiempo? Me hagas la chimenea. Sin comentarios. Action. ¿Qué? ¿Qué coño? Espera que se han fumado para hacer este mundo. ¡No! ¡Que buena recibida! ¡Gracias! 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 Quiero ir a la planta esa Parece me deje a subir de nivel ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, tengo que hacer algo aquí. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, 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 no. esto es un armario, en serio tengo que ir a... que coñazo me pide una hierba efímera de la zona esta de la mamorra rara en teoría debería poder conseguir una fácilmente, porque esta pega en la pared nooo, si estabas mirando la pared nooo, si estabas mirando la pared vale, vamos de aquí por cierto, si le hablas a este señor te da varias cosas pero yo no le he visto ninguna utilidad osea, una de ellas es ir para atravesar las llamas en el laberinto pero atravesar las llamas no le veo ningún sentido a ver 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 No, nada. He oído que los extranjeros se quedaron en las manos, ¿sabes? No hay idea. He oído que un grupo de extranjeros entró a la llave de espíritas, así que una de ellas parece ser una joven chica, vestiendo una hoja. ¿Estás seguro? Sí, deberíamos ir a esa llave. ¡Cierto! Sí, es cierto. Los extranjeros... ¡Vamos a ir para la hermana! Si lo habéis visto, no podríais describirlos mejor que las forasterosas secas, digo yo. Vamos a guardar antes. ¿Aquí? No, no, no. ¿Aquí? ¿Vosotros que sois muy pesosos o simplemente débiles? ¡Muy oídos! ¡Aquí me he llegado! ¡En serio! ¿Por qué? Si, por lógica, tiene que ser débil a la oscuridad. ¡O sea, la luz! ¡Estamos en una zona oscura! ¡Es resistente la luz! ¡Sus dos cojones! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Para que venga! ¡Suscríbete! ¡No me lo dejas! Y no es posible que este es el tronco. Un saludo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Que te hagas? No, me refiero a esto ahora mismo. Son fotos y las saco más tarde. Pero las estadísticas no se las cambia así de fácil. Ok. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Y también es débil a Kronos, aunque no es algo que tenga mucho. ¿En realidad podría haber utilizado a Fulida? Bueno, ya da igual esta muerte. ¡Eso es lo que quiero! ¿Queréis ir arriba para ver si vi algún objeto? Voy a ir primero por arriba, después ya iré por abajo. A ver, es débil la oscuridad, así que tengo que priorizar eso. ¡Eso es lo que tienes! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que va siendo hora de quitar estas que son muy niveles, que ya tengo también las otras más fuertes. ¿Puedo continuar por aquí? No. Pero creo que puede ir por arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Esto! 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 ¡Esto es mi especial! ¡Pueden destruir el poder! ¡El vuelo a la hora! ¡Tu! ¡El vuelo a la hora! ¡还 un lugar a... ¡Esto es mi sufre! ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Sí? Bueno, yo creo que... ¡Oh, estoy bien! Tendría que ir curándonos. ¡Ja, yo lo tengo! ¡Vamos, lo tengo! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Esto puede caer un poco! ¡Esta fuerza destructiva! ¡Explode esta pata! ¡Eso es lo que voy a hacer! Aquí va a haber otro Manglus por ahí abajo. A ver si puedo evitar estos. Cuidado a todos. Si parece un alien. Estamos en un sitio oscuro que tendrían que ser resistentes por lo contrario. Aquí hay un mangos, que lo he visto, ahi esta. Pero esto para quien es, a ver, ponía hojas y que en teoría tiene que pasar, correcto. Eso tiene pinta de jefe, pero vamos a ir antes atrás, que vamos a revisar todo porque queremos conseguir las ampliaciones de los personajes, no por las cartas que podemos utilizar, mas que nada por los ataques que pueden hacer. ¿Estás listo? 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 ¡No! Si no hay un beso, no lo tenemos que tenerlos. Si, entonces... No lo tenemos. No podemos. No podemos. ¡Dale tus besos! ¡Esto de impacto destructiva! ¡Bienfie la guerra! ¡Tiene la guerra! ¡Vamos! 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 ¡Dart Flare! ¡Dart Flare! ¡Vamos! Perfecto. Por ahora solo mando un game mover en todo el juego. Vamos a ir curándolos. Tenemos que armar. ¡Aquí! Esto me va a ayudar. ¡Aquí esto! ¡Te necesitas esto! ¡Use esto! ¡Aquí esto! ¡Aquí esto! ¡Aquí! ¡Aquí esto! 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 ¡Ha, ha, ha! ¡Aquí esto! ¡Oz! ¡No, jefe! içinde y gr also Nuevo de niños Voy a agreg辞ar ¿En serio? A ver, no me quejo, pero... Pensaba que sería otra... Una mejora de clase. Vamos a guardar primero. Un poco de tiempo. ¡Cluido! Uf... ¡Pero, adiós! ¡Muy bien! ¡Pero! ¡ Hubpado! I need to talk to the lady in private taking her back to the gold cover because of rockers we're not declaring war or mirror I say we hurry up and trade the kid grab whatever here for it I don't know why I'm making it that I agree with our orders are to avoid direct the lady is a friend of our emperor oh boy so dear lady is there anything you know if not a Shining Magnus maybe an ¿Estás seguro de que este Magnus es un viejo trágico? ¿Algo que puede ayudarte? Como te he dicho muchas veces... ¿Estás seguro de que este magnus místico de tu nombre es evenificado? Sé que... es una cosa que exista... Hmm... He esperado aprender algo de ti antes... Pero no importa. Vamos a hablar con el ducado que logramos y garantizamos tu seguridad en cambio... ¿Estás seguro de que está aquí? Incluso Corellia en NUNU no escucha de la final magnus. ¿Qué te hace pensar que Calbrin sabe? ¿Qué te hace pensar? Porque él lo hace. Es la familia de Ducado... Antes de hablar con el ducado... ¿Por qué no tenemos un pequeño chat, Giacomo? Ah... Ah, Calas... Es... Ha! ¿Sabes realmente cómo hacer una entrada? Es solo hora de hacer algo... Sí... ¿Qué es muy emocionante de todos que aparecen aquí? Y mira... Hoy tenemos una aparición sorpresa por ver... ¡Vaxtla! ¿Cómo lo hagas? Calas... ¡Caldas! ¡Caldas! ¡Muy bien! No me voy a matar, pero... No me voy a matar. Hay algunas cosas que me... ¡Caldas! 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 La has cagado, ¿verdad? ¿Qué? ¡El espíritu de terror es...! La frontera entre dimensiones es...! ¿En serio? Y saludo. Fatim yap. ,... De nada... Por aquí, ya. Con nadハ... Do se delante... ¡Pues de terror alado muدín! Gracias por ver el video. 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 Ahem. Pero deja darme comida, si lo que necesito es un objeto para hacer daño. Aquí vas. 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 ijaos. Aquí vas. Aquí vas. Aquí vas. Es bastante espectacular. Duke Calvary tiene fuerte voluntad. ¿Cómo lo hiciste? ¡Lada Melodia! Sí, estoy muy bien. Oh, gracias a Dios. Fue una buena cosa que estés aquí para proteger a la señora. Lady Melodia, deberíamos volver de nuevo. No hay tiempo para... Vamos a ir. Digo yo que tendrías que decirle a la gente de que... Nosotros no somos los malos que nos estarán buscando. Oh, supongo que Lady Melodia no sabía nada sobre el M. Magnus. Parece que... Pero has escuchado lo que Giacomo dijo. Bueno, es una buena cosa que tenemos uno de los M. Magnus con nosotros. Cierto, eso debería... Hey, ¿qué pasa, chico? Um... Ah, ¿es eso todo? ¿Qué? ¡Gone! ¡No nuestro M. Magnus! No, ¿qué? Sí, está bien. No me dices. Un Magnus no solo se levanta y... ... 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 ¡Suscríbete al canal! Lo único que podemos hacer es retrasar nuestros pasos de vuelta al barrio. A ver, estabais peleando y hay un tío que es capaz de hacer en plan ninja. Es bastante obvio que lo tiene. Fortunadamente, Giacomo y sus hombres necesitan mantener un bajo... Eso nos da tiempo para mirar. Bueno, eso se termina. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. Hmm, no sign of it. Where could it be? Someone might have all... Very un... If someone found it, I'm pretty sure of the ins... You have a point. The village was... I still don't get it. How could you drop something like... Hey, wait a minute. Give me a break already. Since when... You're right. This is... We shouldn't put all the blame on... Hmm, it's still... Are you sure you dropped it? What do you mean, sir? You mean... You're saying someone... It's unlikely we would drop something like that. This naturally brings up... But how? Who'd be able to grab it? Someone among us. It's unlikely... Hmm. You think one of us stole it? I don't believe... Since we don't know when exactly it's possible to any of us... Wait a minute. What about that masked traveler? The one... The Great Mizzuti? Besides, I doubt that little creature could lift anything from us without standing out. So... It most certainly wasn't me. Hey, Lüud. Don't worry, Lüud. The doctor in Diadem said you're... We're not doubting you. I know I didn't, but am I really... Supposing one of us did steal the mag, none of us is carrying it, and there weren't any chances to pass it on. We did encounter Giacomo and his goons in the... But none of us would have had enough time during that... So, where is it? Let's just... Let's trust each other and move on. First time... Literally... If you're notológed... Greg and me... And now we've literally lost his because of the lungs, I'm in the middle of a governor's. Pero, ¿puedo...? Hay quizás un traidor entre ellos. Ah... Entonces, de nuevo, este perdón de confianza podría ser presionado. Giacomo y los otros podrían abandonar nuestro End Magnus. Si así, es... Ahora que lo mencionas, es... En todos modos... ¿Eso es un desastre que no ha podido ser la foquita esa? No tenemos tiempo para gastar. O sea, ya persiguiendo a Calas toda la historia. Fácilmente la podría haber cogido ella, sin que de las de se de cuenta. Las cosas se pueden hacer menos si esperamos. Vale, tendremos tiempo para... Próximo o tarde, descubrimos qué... Vamos a cuidar de los más cruzados... Ok, vamos... Tenemos que evitar a Galdoblame de obtener... Lo primero de todo que voy a hacer es... Ir a subir de nivel. Y a dar la... Constelación. Y a comprar también algún... Objeto. Es verdad, antes. Eso no lo olvidé. Esto es oscuridad y parece fuego. Esa es de aquella... Me da que a estas alturas es para que lo quiera. Quiero... Tampoco que ella es caliente, claro. Vida de Holanda. ¡Suscríbete al canal! 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 este me lo guardo por que solo cuesta uno hombre obviamente lo voy a comprar y es obvio a quien se lo va a utilizar me voy a comprar más comida me pregunto si podré subir de nivel vamos a visitar todo el pueblo y lo iré dejando por aquí y esto sirve para que coño estos son y aquí es repeluda este bicho y lo iré No me quejo. Que bicho más feo, por dios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, por favor! Me estoy odiando a esta mamorra, no voy a mentir. ¡Gracias! 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 ¡Oh mira! ¡Perfecto! No hay tiempo para jugar. En cuanto llegue al punto de guardar, lo vais dejando. Lo siento, pero quiero descansar un rato. Este viene el agua. No hay tiempo para jugar. 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 No hay tiempo para jugar.